Hola, ¿qué tal? Bueno, os traigo otro micrófono vintage. En este caso se trata de un bastante raro, poco visto. Yo, la verdad, que en el tiempo que llevo con estos micrófonos, solo he visto este y otro de este modelo. Es un Calrad 1019. Es un micrófono dinámico de fabricación japonesa, según indica en la etiqueta, de 50.000 ohmios. O sea, claramente alta, altísima impedancia. Tiene, como podéis observar, interruptor on-off. Y, bueno, traía una clavija un poco rara. Le he adaptado una clavija jack para que pueda ser utilizada como cualquier cable convencional. Deciros de él, pues que tiene muy buena salida. Lógicamente, con tan alta impedancia no era de esperar menos de él. Que es muy cómodo a la hora de agarrar. La forma que tiene, la verdad, que se adapta muy bien a la mano. O sea, hace que no se te mueva, que no se te resbale. Nada, esta forma que tiene aquí hace que se adapte muy bien. Y, la verdad, que suena muy bien. Voy a probarlo en un momentito con una Mineband Enla y el amplificador Harley Benton GA5. A ver qué os parece. Bueno, voy a probarlo un poquito a ver qué os parece. Y, la verdad, que suena muy bien. Y, la verdad, que suena muy bien.